El ministro de Energía y Minas, Victor Hugo Ventura, dio a conocer que derivado de las sequías que han afectado al país, se prevé que el suministro de energía eléctrica sufra un leve incremento en sus tarifas, esto en el próximo periodo, lo cual quedará a cargo de la Comisión Nacional de Electricidad. Ventura también señaló que otro impacto económico que esperan es que no se dé la disminución en la demanda de la energía eléctrica y lo que esperan es que se incremente en su consumo. Y lamentablemente al tener un mayor despacho y uso de combustibles en el siguiente periodo se verá reflejado en un muy leve incremento de la tarifa eléctrica, eso está a cargo de la Comisión Nacional de Electricidad. Otro impacto económico esperamos que no haya, más bien como yo les decía en el cuadro, pues si hay un incremento de la demanda quiere decir que la economía está funcionando bien, si la electricidad está aumentando su consumo, quiere decir que los guatemaltecos, las industrias lo están utilizando, más allá de lo que teníamos contemplado en las proyecciones. Adicionalmente el titular de Energía y Minas indicó que está en conversaciones con los alcaldes municipales para que revisen la tarifa de alumbrado público que considera que en muchos lugares no obedece a ningún principio económico y puede afectar a la población de menores ingresos. Para Nuevo Mundo Noticias, Pablo Marroquín. Gracias. Gracias.